Sin duda alguna uno de los más épicos y bochornosos momentos de la televisión mexicana, fue cuando el inigualable conductor de Ventaneando Pedro Sola, no quiso enseñar a preparar una ensalada de pollo con el toque de Peter. Pedro Sola no imaginó que lo que parecía una sencilla mención terminaría siendo el error más grande de su vida, que le costó varios, pero varios miles de pesos. La periodista Adela Micha fue la encargada en hacer que Pedro Sola, quien es considerado como el rey de las redes sociales- debido a los incontables memes que tiene en su historial, confesara en cuanto le salió el error de las mayonesas. Pedrito recordó el penoso momento que protagonizó hace algunos años al confundir las mayonesas Gormick con Eymans, todo esto en el programa de Adela Micha llamado La Saga transmitido por Facebook. El conductor anunciaba en Ventaneando de Televisión Azteca, la marca Eymans, pero dijo Gormick, por lo cual su error en vídeo se volvió viral y también lo convirtió en blanco de burlas a base de memes en las redes sociales. Les voy a enseñar a preparar una ensalada con el toque de Peter, fíjense ustedes, es muy sencilla, ponen tantita lechuga, unos pedacitos de pollo empanizado y el toque especial está en ponerle mayonesas Gormick, ay, perdón Eymans. Gormick, ay, perdón Eymans.